Muy buenas tardes, mi querido y admiradísimo maestro Pedro la Virgen, gloria de la lírica española, gloria de la lírica mundial, te mando un abrazo grandísimo desde la Colonia, acabamos de hablar hace apenas 10 minutos por teléfono, tengo una enorme admiración por tu arte, tú has sido sin duda uno de los más grandes tenores pinto que ha dado la lírica, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, te has enfrentado con las partituras más difíciles del repertorio operístico, saliendo triunfante siempre de las mismas y has sido y eres un ejemplo de el gran tenor puchiniano, berista, verdiano evidentemente, ahí quedan tus aídas y otras óperas, Otello, etcétera, etcétera. Como ejemplo de cómo hay que interpretar y cómo hay que sentir un personaje. Bueno, yo no tengo más que palabras de admiración, yo te recuerdo de la Colonia de cuando tú venías a las temporadas de ópera, por suerte para nosotros, en diversas temporadas te hemos visto en títulos como Carmen, Aida, Tosca, Turandot, etcétera, o sea, todas obritas muy fáciles de cantar y te hemos admirado y yo concretamente te he admirado, cuando ya desde muy jovencito tenía en mente el dedicarme a cantar ópera. Yo tengo 69 años ahora, tú tienes 88, espero que Dios te conserve durante muchos años todavía para suerte de los que amamos el canto y los que queremos disfrutar de tu sabiduría calora. Bueno, yo te quiero cantar un área que es belcanto para mí, es belcanto, aunque se dice muchas veces que hay diversas etapas en el mundo del canto como son la ópera romántica, la ópera belcantista, la ópera berista, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en todas y cada una de ellas se encuentra el belcantismo ahí de una manera tangible. Como es en el caso, pues por ejemplo, del área que voy a cantarte ahora, que es el Lompiangere Liu de Turandot, que pensamos que Puccini, pues es todo poderío vocal, grandísima orquestación y el tenor, pues hinchándose de las venas del cuello para cantar esas maravillosas áreas de la inspiración pucciniana. Lompiangere Liu tiene mucho, mucho de belcantismo, mucho de belcantismo, de dulzura en el canto. Y qué te voy a decir yo a ti si tú lo has cantado tantísimas veces y con enorme éxito. Bueno, pues desde mi perspectiva humilde, desde mi, digamos, estatura vocal a este nivel en comparación a la tuya, que voy a cantar el Lompiangere Liu. Espero que sea de tu agrado. No piangere Liu, sei en un lontano giorno y al tuo sorriso. Por que, e con el sorriso, que mi ha cantado, m'ascolta, el tuo Señor. Sanando mani, forse solo al mundo, no lo lasciaré, portarlo vio con te. Sanando mani, forse solo al mundo, no lo lasciaré, portarlo vio con te. Sanando mani, forse solo al mundo, no lo lasciaré, portarlo vio con te. Sanando mani, che non sorride più. Che non sorride più. Sanando mani, forse solo al mondo. Sanando mani, forse solo al mondo. Un abrazo enorme desde La Coruña, con toda mi admiración, querido maestro Pedro la Virgen. E spero, a ver se te puedo ver, se me puedo escapar algún día a Madrid e poderte dar un abrazo. De acuerdo? Hasta pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.